Buenas tardes, buenas tardes a todos. Buenas tardes, vamos a comenzar con la sesión de los premios CEA. Primero vamos a estar con el premio CEA de Investigadores Noveles del año 2023, de este año. Y está con nosotros doña Nerea Serrano Illana, aunque sea joven. Pues nos va a presentar su trabajo sobre voces femeninas en la literatura árabe del siglo XXI, explorando su incorporación y desarrollo. Le vamos a dar la palabra a Nerea. Adelante. Hola, buenas tardes. Y bueno, yo quería empezar dándole las gracias a todos los miembros de la CEA por haberme dado la oportunidad de estar aquí estos días con vosotros y compartir ahora mi trabajo. Y bueno, este trabajo se titula Voces femeninas en la literatura árabe del siglo XXI, explorando su incorporación y desarrollo. Y bueno, es un breve resumen de lo que trabajé en mi trabajo de fin de grado. Y bueno, a la hora de realizar este trabajo yo tenía varios objetivos y por eso está dividido en dos partes. La primera parte es una aproximación al cambio social que se produce en el mundo árabe, el cambio del canon literario y el papel que tienen las mujeres en este cambio, así como cuáles son los géneros y los temas que ellas tratan. Y la segunda parte es una aproximación a cuatro autoras contemporáneas de origen árabe. De estas cuatro autoras voy a presentar unos breves datos biográficos y después en mi trabajo seleccioné una obra de cada una de ellas y dentro de estas obras escogí un breve pasaje que traduje del árabe al español con el objetivo de poder indagar en cuáles son los personajes femeninos que estas mujeres representan en sus obras, cómo se puede ver cómo se puede ver la realidad social del mundo árabe en estas obras y en estos personajes y cómo se desenvuelven en esta sociedad que ellas crean. Y bueno, ya entrando un poco en el tema del que voy a hablar, como todos sabemos, en el siglo XX se produce en el mundo árabe una serie de cambios a nivel cultural, político, social y literario que se da en primer lugar por la independencia de los países árabes del imperio otomano y también por la interacción con los países europeos. Este movimiento se conoce como la NAJDA y representa un acercamiento a la modernidad por parte de los países árabes. Y bueno, en este contexto tiene mucha importancia la aparición de la prensa árabe, que resulta toda una revolución, que los árabes puedan expresar sus ideas y que éstas lleguen al resto de la población. Y además también supone una revolución lingüística, porque la lengua árabe, que se ha quedado un poco estancada, entra en contacto con el inglés y con el francés, sobre todo. Y también se empiezan a usar nuevos géneros literarios que aún no habían llegado al mundo árabe. Y en este contexto las mujeres tienen un papel muy importante, porque comienzan a tener acceso a la educación. Y esto les permite poder ir tomando pie en el contexto social de sus países, participando al principio tímidamente en la política y en todos estos datos sociales que tienen lugar en sus países. Y también comienzan los primeros movimientos feministas, que estos movimientos utilizarán la literatura como una herramienta totalmente paralela a la militancia, para poder denunciar todas estas injusticias que ellas ven en la sociedad, y para poder reclamar por sus derechos y por los de su propio país. De este modo, utilizan la literatura como un medio de protesta. Y en este contexto es muy importante destacar la importancia que tiene que las mujeres puedan acceder a la educación, aprendan a leer y a escribir, por el dominio de la palabra. Y en este caso, la autora Argelina Asyad Jevar habla del miedo e incluso el rechazo social que una mujer letrada produce en su sociedad. En su obra El amor y la fantasía dice, El carcelero de un cuerpo sin palabras puede llegar a dormir tranquilo. Le bastará con suprimir las ventanas, echar el candado a la única puerta y levantar hasta el cielo un muro ciego. Y si la jovencita escribe, su voz, a despecho del silencio, circula. Un papel, un pedazo de papel arrugado. Una mano de sirvienta en la oscuridad. Y en cuanto a los géneros que ellas desarrollan, destaca la novela, también la autobiografía y también la ficción autobiográfica en la que conjugan un poco este contexto que ellas imaginan y que plasman en sus obras, mezclado con sus propias vivencias personales. Estas obras del género autobiográfico representan la rebelión de la hija contra la familia y su lucha por salir del entorno familiar y poder decidir su propio destino. Además, investigadoras como Nahuatl Hassan Al-Gholey declaran que estos textos autobiográficos no solo son textos literarios, sino que también son documentos sociales, porque nos representan a través de los personajes en unas situaciones determinadas, en un contexto que está acompañado de unas tradiciones, una religión y una cultura. Y a través de estos textos podemos ver reflejada la realidad del momento de estos países. Además, para las mujeres supone un acto de liberación en el que ellas pueden definirse a ellas mismas, dejando a un lado las restricciones que les imponen sus propias sociedades. En cuanto a los temas que ellas tratan en sus obras, destacan sobre todo las relaciones de pareja, el rechazo hacia las mujeres letradas, los matrimonios concertados, la obediencia ciega hacia el marido, el repudio, el tabú de los matrimonios entre mujeres musulmanas y hombres no musulmanes y el choque cultural de las mujeres que emigran a Europa, entre otros temas. Y, bueno, en este contexto quería destacar la definición que da la profesora Guadalupe Saíd Muñoz sobre las mujeres árabes contemporáneas que escriben. Y ella dice, si bien es verdad que no todas las escritoras árabes contemporáneas siguen los mismos parámetros a la hora de emprender su quehacer literario, ni coinciden plenamente sus vivencias existenciales, por regla general se trata de mujeres luchadoras e inquietas, cuyas vidas suelen ser muy interesantes, cuando no apasionantes. En sus obras, muy a menudo, no solo reivindican los propios derechos y los de las otras mujeres, sino que también ponen sus plumas al servicio de los movimientos de liberación política y de mejoras sociales de sus respectivos países. Viven al compás de la época y circunstancias en las que les ha tocado vivir. Muchas de ellas, con denuedo, se esfuerzan por librarse de la doble explotación que sufren, tanto en la intimidad de su hogar como en la sociedad, reivindicando una mayor equiparación con los hombres. Y, bueno, después de este breve acercamiento al contexto histórico y literario, la primera autora de la que voy a hablar es La Siria Samaríasbek. Nace en la ciudad de Jabla, en 1970, y es una mujer muy activa, tanto en la lucha feminista como por la lucha por la causa siria. Y, bueno, es cierto que todavía no tiene mucho reconocimiento en Europa, pero hace poco, en 2012, ganó el Pinter International Writer of Courage Award por la traducción al inglés de Takata en Irán, A Woman in the Crossfire, Diaries of the Syrian Revolution. Y esta obra, la verdad es que tuvo bastante difusión, incluso se llegó a traducir al castellano bajo el título La frontera, memoria de mi destrozada a Siria, en 2015. En cuanto a su producción literaria, ella ha escrito mucho ensayo y mucho artículo en periódico, y su primer acercamiento a la novela es esta, que es la que yo he escogido, Tikla Samar, La niña del cielo, que esta obra no está traducida al español, entonces la propuesta de traducción es mía. Y, bueno, esta obra gira un poco en torno a la temática que ella siempre trata en todos sus escritos, que es el patriarcado sirio y cómo este y la tradición que hay en Siria cohibe a las mujeres y la presión social que ellas sienten día a día. De este modo, la trama de la novela nos presenta a Nur, que es una joven adolescente que ha nacido en el seno de una familia chií y alawí y que se siente muy hostigada por su familia, muy tradicional, y decide escapar, decide huir de su familia y mudarse a Damasco para poder empezar una nueva vida y ser ella la que decide su propio destino. Y en esta obra también encontramos un poquito de autobiografía, porque esta misma situación la vivió la autora. Ella, siendo adolescente, escapó de casa y se fue también, aunque a los años volvió, pero hizo el mismo camino que la protagonista de esta obra. La verdad es que las traducciones fueron la parte fundamental de mi trabajo y he decidido poner aquí un pequeño fragmento que me parece bastante representante, así con cada una de las traducciones. Y este fragmento dice «Tengo que mostrar una gran confianza en mí misma frente a los demás, porque ahora estoy en Damasco, sola, y no puedo dejar que esta ciudad me trague. Vine aquí para ser la hija de mi madre, una mujer llena de sueños, vidas nuevas y desconocidas». Bueno, la segunda autora que escogí es la tunecina Amal Moctar, ella nace en Túnez y allí estudia en la Universidad de Túnez y, bueno, ella se ha dedicado a trabajar con varios periódicos tunecinos, actualmente con el periódico Asha Jafa. Y, en general, su producción literaria, también como la de Samar Yashbek, gira mucho en torno a la situación de la mujer tunecina y a los derechos de la mujer, no solo en Túnez, en general en todo el mundo. Y también trata mucho los tabúes en la sociedad tunecina y los conceptos de identidad, libertad y derechos de las mujeres. En general, ha escrito mucha novela y relato corto y, en esta ocasión, yo escogí su obra «Hafla Lashbach». Esta obra no está traducida ni al español, obviamente, ni a ninguna otra lengua europea. Entonces, la propuesta de traducción también es mía, que escogí «Fiesta de fantasmas». Y, bueno, se trata de una colección de relatos breves que publicó en 2014. Y, bueno, estos relatos no tienen relación entre ellos, cada uno es independiente, nos presentan a personajes y a contextos distintos, pero todos ellos representan situaciones de la vida cotidiana, de familias o personas independientes en su ámbito de trabajo y demás. Y, para este trabajo, yo escogí el segundo relato de esta colección, cuyo título es «Muataka», que, por el contexto en el que se desarrolla el relato, yo lo traduje como «Madura». Y este relato nos presenta a una mujer joven, de unos 30 años, intuimos por el contexto, pero no lo dice explícitamente en la obra. Y, bueno, es una mujer que llega de trabajar y llega a su casa y se sienta en el balcón de su casa y reflexiona sobre su vida, sobre el pasado y abre una botella de vino al atardecer. En este caso, el fragmento que he escogido dice «En el despacho de mi apartamento, en el cuarto piso de un edificio en el corazón de Túnez Capital, a las cuatro de la mañana, abrí un viejo armario de madera y saqué una botella que allí guardaba desde hacía tantos años que ya había perdido la cuenta. La abrí y me serví el vino tinto, que goteó en la copa como un elixir». Este relato en particular me parecía bastante interesante, porque rompe un poco con el estereotipo de mujer árabe que se tiene, porque esta mujer, por el contexto, intuimos que vive sola, tiene un trabajo, tiene un trabajo y, bueno, que el hecho de que se siente y abra una botella de vino estando ella sola puede ser un poco chocante con el estereotipo este que se suele tener. Y, bueno, la siguiente autora es Johal Harzi de Oman y ella es profesora en la Universidad Sultan Qabush de Oman, aunque realizó sus estudios en Reino Unido. Y, bueno, últimamente sí que ha tenido bastante reconocimiento porque ha sido la primera autora omaní que se ha traducido a una lengua europea. En este caso no ha sido solo una, sino dos, porque esta obra, Seedat al Camar, fue traducida al inglés con el título de Celestial Bodis y el año pasado se tradujo al catalán. Y, bueno, además fue ganadora del Man Booker International Prize en 2019. Y esta obra nos presenta una familia omaní, los padres, y tres hermanas. Y va contando a lo largo de la vida de las tres hermanas diferentes situaciones, como la relación entre las hermanas, los matrimonios que ellas van teniendo, la relación con los hijos, el amor, la tradición omaní está muy presente en toda la obra. Y, bueno, es un acercamiento a la sociedad omaní bastante interesante. Y, bueno, en este caso, al haber sido traducido al inglés y al catalán, no traduje yo un fragmento. Lo que hice fue leer la obra y extraer varias cosas que me parecían interesantes a la hora de traducir una obra y comenté cosas que me parecían importantes de aspecto traductológico. Y, bueno, para esta presentación escogí este, que, bueno, como podéis ver, la parte en árabe es mucho más breve que la parte en inglés. Esto es porque estaban teniendo una conversación en la que lo que ha sucedido es que una de las hermanas le han anunciado que se va a casar y quién es el hombre con el que se va a casar y a su otra hermana también. La primera reacciona muy bien y le parece bien el matrimonio, pero la segunda no y se va de la sala y es todo un poco incómodo, ¿no?, en ese ambiente familiar. Y en estas interacciones que tienen al estar hablando, el padre y esta segunda hija se comunican mediante versos. Entonces, claro, a la hora de traducir esto es complejo que alguien que no tiene un vínculo o ha estado estudiando literatura árabe lo comprenda porque hace referencias a la poesía árabe clásica. Entonces, aquí, la traductora lo que ha hecho ha sido, en primer lugar, separar la parte narrativa de los versos y después, entre verso y verso, separar, o sea, definir qué es a lo que están haciendo alusión y por qué se usan los versos. Entonces, a mí esto me pareció muy interesante y muy importante, ¿no?, a la hora de traducir una obra porque si no, si se tradujera más literal, muy pegada al texto en árabe, podría resultar confuso y no que el lector en inglés no terminara de entender de qué se está hablando y además creo que está muy bien que lo haga así y no con notas a pie de página porque suele ser algo que causa mucho rechazo en el lector hacia la literatura árabe que al tener tantas notas a pie de página y tengas que despistar la vista de la lectura, parece que no termina de gustar a los lectores. Y, bueno, ya la última autora que elegí es Ibtisama Sem, ella nació en la ciudad de Tajiba, en Palestina, pero hizo sus estudios en Alemania, donde estuvo trabajando para diversos periódicos y actualmente vive en Nueva York como corresponsal del periódico Al Arabí y Al Yadid y ella es autora también de ensayo y de varios relatos breves, además de dos novelas. Y yo, para mi trabajo, escogí esta novela, Cicera Ligtefa, que también fue traducida al inglés por Sinan Antún en 2019 y, bueno, la premisa en la que se basa esta obra es que harían los israelíes si un día se despertaran y todos los palestinos hubieran desaparecido. La autora nos presenta a dos jóvenes, Alá y Ariel. Alá es un joven palestino y Ariel es un joven israelí. Ellos dos son amigos y un día Ariel va a buscar a su amiga Alá a su casa y no está, pero se encuentra que no está ni él ni su familia ni ningún palestino porque todos de la noche a la mañana han desaparecido. Y, bueno, en este caso el protagonista no es una mujer, aparentemente serían estos dos chicos, pero realmente el hilo narrativo de la novela lo tiene una mujer que es la abuela de Alá porque Ariel cuando va a buscar a su amigo entra a su casa y encuentra su diario y empieza a leerlo y él todo lo que lee son anécdotas que la abuela de Alá que ha vivido la Nakba y otros acontentimientos históricos relacionados con Palestina lo va narrando y eso es lo que lleva todo el narrativo de la novela y, bueno, me pareció una obra muy interesante porque ya no es una mujer que es joven y que intenta salirse de la norma y tal sino que es una mujer que al final carga con toda la memoria colectiva palestina y de alguna manera tiene un peso muy importante en la obra y el fragmento que elegí dice esto la mayoría de la gente cuenta sus años como contamos las edades de los árboles cada anillo es un año excepto Javiva ella estaba viviendo su séptima década y decía que tenía 15 años los años habían dejado huella en el rostro de Javiva que había recorrido un largo viaje desde Bagdad hasta el barrio de Hatikfa en Tel Hilbert como ella llamaba Tel Aviv nunca le gustó Tel Aviv odiaba la humedad de allí y las alcantarillas apestosas en las que vivían quienes las habían traído de otros países árabes viviendas para la pobreza y la miseria y el municipio de Tel Aviv se negó a incluir el barrio en su administración hasta 15 años después de la fundación de Azrael como llamaba Javiva al Estado de Israel y bueno esto es todo muchas gracias es una investigadora novel pero la verdad que para empezar a andar el camino ha investigado un tema bastante difícil ya no es tabú los problemas de la mujer árabe no es tabú nos ha traído todo lo que están haciendo mujeres pobre para la mujer árabe nos lo ha traído aquí a España que parte de Europa bueno la ha traído de Europa ahora estamos en Portugal y se agradece mucho que se visibilice los problemas de la mujer árabe aquí porque para luchar contra aquello ayudarlas pues hace falta verlo y investigadoras como ellas nos lo hacen ver ha hablado sobre la NAJDA la revolución social lingüística y y y lingüística y en general en el ámbito de la mujer nos ha traído novelas fantásticas que es digna de leer como un buen trabajo para de la investigadora para como sigo diciendo que da orgullo teniendo gente tan joven y y que investiga muy bien abrimos un turno de debate o de preguntas para lo que queráis hablar con con Nerea adelante vamos a tener esto así adelante estoy de acuerdo con Janán excelente la presentación y la verdad que para ser un trabajo de fin de grado solo enhorabuena esperamos al trabajo de máster en una curiosidad en esta antología esta selección de de escritoras ¿quién la ha hecho? ¿te la ha propuesto alguien? ¿ha sido de ti? ¿ha sido tu director de trabajo de grado quien te lo ha sugerido? Bueno al final fue un poco un trabajo colaborativo porque a ver realmente este trabajo es la consecuencia de un trabajo anterior porque a mí el año pasado me concedieron una beca de colaboración en el departamento de estudios árabes y para solicitar la beca elabore con Neva la Piedra el proyecto y yo lo que quería hacer era conocer autoras árabes contemporáneas porque no sé siempre me ha gustado mucho la literatura y siempre he sentido mucho interés y siempre no sé desde que empecé la carrera había pensado que cada vez que voy a una librería no veo nada de literatura árabe y si veo algo solo son hombres entonces claro yo tenía mucho interés en conocer esas autoras un poco emergentes de ahora y lo que presentamos fue hacer una antología de autoras árabes contemporáneas que no hubieran sido traducidas a ninguna o a casi ninguna lengua europea y bueno de esa antología cogimos a 15 autoras que bueno entre las que yo fui encontrando por internet mediante búsquedas y tal también había algunas que me recomendaron mis profesores y otras personas con las que estuve también comentando cómo podía hacer la antología así que eso es más un trabajo colaborativo ¿alguna otra cuestión? muchas gracias muchas gracias felicidades es muy interesante sobre todo el panorama de estas jóvenes escritoras que no no conocíamos no sé si habías considerado incluir a gente como Jumana Haddad o otras autoras un poco más de una generación anterior ¿qué opinión te merece por ejemplo el caso de Jumana? si tienes alguna pues la verdad es que justo a Jumana Haddad sí que estuve replanteando meterla en la antología era una de las candidatas a formar parte de la versión definitiva pero al final entre Eva la piedra y yo decidimos que no porque bueno el año pasado tuve una asignatura de la mujer en el mundo árabe islámico y estuvimos leyendo obras de autoras árabes contemporáneas y justo leí una obra de Jumana y me estuve informando y tal y bueno también ella es bastante más conocida ha sido bastante traducida entonces decidimos descartarla y dejar paso a otras menos conocidas bien muchísimas gracias por tu presentación y a lo mejor estoy contra corriente a lo mejor no pues la pregunta es la siguiente claro 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 es que ¿qué influencia tiene según las autoras que has estudiado tener porque han tenido influencias de la cultura occidental ¿qué influencias tiene eso en su en su ideología estaban libres de escribir estaban perseguidas por escribir una perspectiva más política y si hay esperanza aún en que revirtamos la tendencia de la religión la cultura es la cuestión del velo gracias obrigado perdón falei en español pues disculpa falei en español porque la mayor parte de los presidentes son españoles obrigado pues bueno eso depende un poco también de cada autora porque al final cada una tiene una perspectiva muy distinta y bueno por ejemplo en el caso de Ibti Samasem ella es palestina nacida en Jaffa pero en Tayiva perdón pero ella ha salido muy joven de allí y realmente solo ha vuelto de visita y no ha vuelto a vivir allí entonces claro obviamente su visión está muy influenciada por la sociedad alemana y después la americana que es donde ella ha vivido mayor parte de su vida y luego por ejemplo la actitud de Amal Moctar de la tunecina es distinta porque ella prácticamente no ha vivido fuera de Túnez entonces ahí depende también un poco de la trayectoria personal de cada una de la